Sí, la verdad que gracias a Dios, este es un proceso que iniciamos allá por el año 2017, venimos hace cuatro años tratando de renovar el parque y, bueno, gracias a Dios a fines del año pasado se pudieron adquirir dos unidades que ya están prontas a arribar, nos faltan detalles nomás, que son los, el tema del patentamiento de las unidades, una vez que esté resuelto, ya estarán llegando acá a la localidad, que estamos hablando de un hidroelevador y un camión de abastecimiento. No, mirá, las unidades se adquirieron en el mes de diciembre, a fines del año pasado, son unidades provenientes de Europa y hasta que se hace todo el proceso de nacionalización, viajan y todo, llevan su tiempito. Pero bueno, ya están acá en Argentina, ya salieron de la aduana, están en los talleres dándole los últimos detalles de pintura, la gráfica de la institución y, bueno, estamos esperando el tema del patentamiento. Una vez que salga el patentamiento, ya podremos ir a buscarlo y los tendremos acá en la localidad. Que demore el registro en darnos los papeles, serán 10, 15 días, calculo yo. Pero bueno, no quiero dar una fecha exacta para no comprometer y no generar falsas expectativas. En realidad esto, ¿en qué facilita la tarea? ¿En qué? Por ejemplo, el hidro que viene es una unidad moderna que va a servir para rescate en altura, para atacar incendios desde la altura y la otra unidad que viene es una unidad de abastecimiento que cuenta con 8.000 litros, que es una constante que a medida que va creciendo la zona, los incendios van tomando otra magnitud y se necesita mayor cantidad de agua, mayor capacidad de agua para atacar el incendio.